Ok, gente, el día de hoy les traigo un video epiquísimo. El día de hoy, gente, vamos a hacer helado con bebidas energéticas. Además voy a hacer un helado especial que a todos les va a gustar. Es Johnny Walker, etiqueta roja. Ese helado va a estar bueno, guacho. Vamos a tranquilizarnos, vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Si quieren un video con un helado de Gatorade más grande, simplemente dejen 5 likes. Vamos a hacer un helado de Gatorade súper grande. Así que acá tenemos la Coca y acá tenemos la bebida energética. Y acá tenemos el molde para los helados. Así que vamos a agarrar y vamos a llenar ahí uno y dos de bebida energética. Y voy a llenar dos también, pero de Coca-Cola. Voy a llenarte de esta punta. Así que vamos a ponerlos en la heladera. Ok, vamos a ver. Vamos a abrir el freezer. Ahí está y se ve. Al parecer ya se congeló todo. Está la Coca que está media rara. Esto es solo Gatorade. Así que voy a dejar la cámara ahí que creo que se ve. Creo. Y acá tenemos el de Coca. Esto es el de Gatorade. Helado de limón. Y este es el que va acá al medio. Que es el que tiene los dos. Entonces es como que las dos cosas fusionadas. Cayó más Coca que Gatorade. A mí me gustó. Cualquiera de los dos. Weipa. Y bueno, estoy haciendo esto porque me olvidé de grabar el final. Nada, si les gustó espero que se suscriban. Que les dejen like. Y nada, nos vemos en el próximo video. Adiós. Andalmadri peligroso, mi armamento es poderoso. El enemigo a mí no me llega aunque venga rápido y bulloso.